Me invitan el repertorio para que ustedes se la pasen bien chévere, bien chévere esta noche, por supuesto comparen Bueno comparen, vamos a ver todos los temas, comparen trancher, se comparen Vamos a ver este tema comparen para seguir dando de dice, 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 dice Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Me da alegría mirarte, no iba a olvidarte encontrarte No digas nada, si se te nota en la cara, la felicidad me gana, no te soporto por ti Porque este recuerdo tiene mucho de mejor, y no cuando menos para mí Porque estaba lleno y bonito de este amor, que tú me brindaste a mí Porque este recuerdo tiene mucho de mejor, porque sé que me ganó tu amor Y desde que por tanto y por lo mal que yo perdí, te perdí por ti Porque este recuerdo tiene mucho de mejor, con mucho sentimiento, con mucho sentimiento, con mucho sentimiento, con mucho de barrio ¡De barrio! Deja de ser el plan de amor, ante de lastimarte Antes de ser cobarde Si la sol se mandó Hoy te lo encuentro Que me guste un regalo Porque sé que me ganó tu amor Desde que me gustó Soy por tu amor Y te lo pedí Te pedí por ti Pero Te pedí por ti Pero Bueno, este es un favorcito romántico por supuesto El amor supervivencio de mi compadre bonito Que bonito la regalo por supuesto Habrá una hermosa gente que nos acompaña Los diferentes mujeres son como esquinas Y esto es el favorcito De lo que es el barrio Habrá una hermosa gente que nos acompaña